La región nos convoca a reconocer los avances, los desafíos, los problemas, las crisis, las situaciones políticas diversas que enfrentamos, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas para nuestra región, que se multiplican exponencialmente en estos tiempos de pandemia que vive la humanidad. Durante los últimos años la OEA se ha articulado a estas realidades del hemisferio. Se ha afianzado como el principal foro político de la región, ha liderado los debates, la agenda política, ha alzado la voz para denunciar, para defender, para proteger. La OEA ha impulsado, como siempre, su vocación de creación de derecho y a su vez de vanguardia en materia de derecho en la región. La OEA está concluida alrededor de valores y principios comunes. Lo primordial para la OEA, lo primordial para la Carta Democrática Interamericana es la gente. Así empiezan los derechos humanos, la democracia, la libertad, son esenciales en la construcción multilateral regional. La organización ha dado pasos muy importantes para fortalecer la democracia en nuestros países, en el marco del sistema interamericano, ha tomado posturas firmes, posicionamientos contundentes ante todos los intentos que puedan haber de cooptación de poderes, de fraude electoral, de represión o desestabilización en contra de los principios y valores fundamentales establecidos en la Carta Democrática Interamericana y en la construcción multilateral que lleva el sistema interamericano muchísimo tiempo. No en vano, la organización es la organización multilateral más antigua del mundo. El 11 de septiembre de 2021, la Carta Democrática Interamericana cumplió 20 años de vigencia, dos décadas después, la Carta Democrática Interamericana sigue siendo el instrumento idóneo y esencial para enfrentar las amenazas latentes de autoritarismo, prevenir sueños delirantes de dictadores y tiranos, proteger a la ciudadanía, a los pueblos de sus derechos civiles y políticos. Estos son momentos de prueba para la democracia, pero siempre son momentos de prueba para la democracia, es una construcción permanente. Por eso siempre es crucial mantener vivos los elementos centrales de la democracia representativa, como son el equilibrio de poderes, la libertad de expresión, la independencia de los órganos electorales, tanto administrativos como jurisdiccionales, así como el ejercicio generalizado de los derechos humanos. Las misiones de observación electoral de la OEA son un instrumento central para lograr los objetivos de la Carta Democrática Interamericana. La observación es una herramienta esencial para el fortalecimiento de la democracia, para la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto, como expresión de la soberanía del pueblo. Desde 1962 hasta la ficha de la OEA, la OEA ha efectuado más de 270 modos, de las cuales se han desplegado en 27 de los 34 Estados miembros de la OEA. En estos últimos años, la organización consolidó el mejor sistema de observación y cooperación electoral de la región y el mundo. Las misiones electorales de la OEA cuentan con absoluta autonomía e independencia y se han convertido en un referente mundial, una certificadora mundial de calidad además, cuyo único norte es la defensa de la democracia en todas sus formas. En el contexto interamericano, los informes de las MOE de la OEA se han convertido todo este tiempo en un insumo imprescindible para evaluar de forma integral, técnica, imparcial, el desarrollo de los comicios en los diversos países de las Américas, promoviendo de esa forma las mejores condiciones de la democracia energética. Todos los informes de las MOE son públicos y se presentan al Consejo Permanente. Estos informes son parte de un patrimonio regional común y se han constituido una herramienta de consulta y aposo para cada organismo electoral en la búsqueda permanente de mejorar sus prácticas electorales. A pesar de la presencia de crisis mundial más relevante en este tiempo que ha producido por la pandemia del COVID-19, durante el presente ciclo electoral 2020-2021 hemos realizado 18 misiones electorales, demostrando el compromiso de la OEA con la democracia regional en una época de crisis que ha requerido redoblar todos los esfuerzos operativos, técnicos, logísticos para continuar observando elecciones en medio de una pandemia que sigue convulsionando al planeta. La observación electoral internacional se rige por una declaración de principios y por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Y no siempre es un interés en quién ganó o quién perdió una ley electoral. Ningún tema es ideológico. Toda la acción se concentra a verificar que las elecciones sean íntegras, justas, transparentes, considerando que éstas se constituyen en el sustento de la legitimidad democrática al reflejar de forma fidedigna la voluntad de la gente. Porque la soberanía radica en el pueblo. La soberanía no puede ser robada de la nación, no puede ser robada del pueblo. Las misiones de observación electoral de la OEA, entonces, se han ganado con justicia al respecto que goza. Por su capacidad técnica, por la independencia con la que sus especialistas analizan los procesos electorales, alejados de lógicas, partidistas y corrientes ideológicas. La evidencia retrata cómo su participación no sólo ha fortalecido los sistemas electorales en los países en los que han sido convocados, sino también han descubierto abusos de poder, han frenado intentos de perjiversar las decisiones que toma la ciudadanía al emitir su voto. En estos últimos ciclos electorales hemos asistido a procesos electorales muy competitivos con resultados electorales ajustados. En este contexto, también se han consolidado en los periodos de campaña electoral y mayoritariamente en las redes sociales fenómenos que, obviamente, son nuevos para la democracia, que a veces pueden erosionar la misma o que erosionan la misma. Hablo de las noticias falsas, fake news, la desinformación, corrientes de polarización o de enemización, fanatismo político, no aceptación democrática de los resultados, y una corriente peligrosa permanente de desacreditación de los árbitros electorales. El reporte final sobre la integridad electoral en América Latina, la Fundación Confianan, señala que en cuanto a las instituciones electorales se debilitan, se abre la puerta a la autoridad. Los actores políticos que buscan irresponsablemente enegrar y estigmatizar, obviamente que tienen una agenda muchas veces, o si no son extraordinariamente insensibles al daño que pueden causar a la institucionalidad, a la legalidad y a la legitimidad de los procesos electorales. Las declaraciones populistas y los falsos ataques a autoridades electorales definitivamente no son de recibo, no son bienvenidas en el contexto de la democracia. La salud de la democracia depende de la salud de la institucionalidad electoral. En la construcción democrática es esencial fortalizar las instituciones, trabajar las instituciones para que sean cada vez más fuertes, más vigentes, que funcionen mejor en el marco del Estado de Derecho y que garanticen las mejores condiciones de gobernabilidad y las mejores condiciones de eficiencia. El fortalecimiento de nuestros sistemas políticos no puede limitarse a respetar únicamente los ciclos electorales. La consolidación de la democracia se verifica en un trabajo cotidiano, una construcción permanente de los Estados y en la riqueza política de nuestras comunidades y también cómo socializamos. La ampliación y el fortalecimiento de los mecanismos colectivos para la difusión y defensa del orden democrático cobra enorme relevancia para promover la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho, el orden constitucional, la paz social de nuestro pueblo.